Venir a este mundo donde tuvimos, muchos tuvieron que rogar para que les dieran ese fin de semana libre en el trabajo. Muchos trabajaron triple jornada durante semanas para conseguir un día de permiso. Ustedes saben lo que es eso. Y llegar ahí, de verdad que es una emoción muy grande. Quiero agradecer a toda la gente que subo ahí, que nos hizo sentir tantas cosas. Venimos cargados de energía, así que adíquense con ella. Ella trae todo lo bueno de allá, ella trae todo lo mejor y de verdad para compartir todo lo que quieran. Muchísimas gracias y esperamos vernos allá o aquí antes. Sí nos vamos a ver aquí antes, ¿verdad? Sí, Mara nos tiene una sorpresa, no sé si nos las vaya a dar hoy o después, pero sí hay muchas sorpresas todavía y mucho bueno viene, mucho, mucho de verdad. Pues vamos a seguir con nuestra Mara, a ver, ¿qué nos dice? Mártica, ¿cómo se sentía? ¿Me podría decir? ¿Cómo se sintió? Yo, yo me sentía como Yalitza en los Óscares. De verdad, así me sentía. Me traje las manos llenas de todo, conocí luminarias, me tomé fotos, gente que yo no sabía ni quién era, me apapachó, me abrazó, me besó y mi saco viene lleno de maquillaje que hasta ni quisiera lavarme. Felicidades, gracias por compartir.